Yo quería decir unas palabritas de, bueno, yo cada vez que soy un escenario disfruto como un niño el día de los niños. Entonces, yo de corazón, entonces tengo que estar en el estilo, cada vez que vengo a la peña o se acuerde aquí en mi, tengo que agradecerlo. Entonces, a favor de lo que hace posible lo que está pasando hoy aquí, por agradecerle a este hombre que está conmigo, agradecérselo a todos los presentes que están hoy aquí, igual dices, agradecérselo y que estemos aquí por lo que estamos pasando también por este mismo, estemos aquí un poquito, ya no de los problemas, 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 entonces esto ya es una bendición. Y bueno, yo, como bien digo, me lo paso a un nivel escenario, un niño en el día de los reyes, entonces yo, en agradecimiento a esta asistencia de vosotros, vuestra, pues, yo voy a intentar entregarme de corazón, con el corazón en la mano, a todos ustedes, para que ustedes acaben de ir contentos, porque si vosotros estáis contentos, yo voy a ir contentos también. Y bueno, hoy voy a estar andando por joven a todos ustedes, muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no.